Hola, hola, qué tal amigos del canal. Hace unos días ha salido en preventa lo que es la nueva placa de Arduino, Arduino 1R4 Wi-Fi. En esta ocasión vamos a hacer una comparativa del ESP32-S3 con esta nueva placa de Arduino. Es la primera placa de Arduino que hago comparación debido a que esta no es de 8-bit, esta es de 32-bit, esta tiene un precio razonable que puede competir con los ESP32 que hemos visto, los demás módulos que son bastante baratos. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con la alimentación del board en general, no de la MSU, sino del board. Vamos a empezar con Arduino R4, el cual vemos que tiene por USB, se alimenta con 5 voltios, y también se puede alimentar por B-input desde 5 voltios hasta 24 voltios DC, ya que utiliza un convertidor de CDC, el cual lo veo bastante completo, y su sistema de alimentación también. Y del otro lado tenemos la S3, la cual se alimenta también con 5 voltios por USB, también se alimenta por B-input con 3.3 voltios y por B-input con 5 voltios en diferentes lugares. Así que la Arduino R4 está más completa a nivel de alimentación, así que punto para la Arduino R4. Seguimos con la alimentación de la MSU, vemos que la Arduino o el micro que usa la Arduino se puede alimentar desde 1.6 hasta 5.5 voltios, sin contar obviamente la S3, y de este lado tenemos la S3W RUM, que se alimenta desde 3 voltios hasta 3.6 voltios. Así que punto para la Arduino R4. Vamos ahora a nivel de módulo, a nivel de microcontrolador. Vemos que de parte de la Arduino R4 tiene dos microcontroladores, tiene uno que es Renezas RA4M1, y también utiliza un ESP32-S3 Mini para la comunicación Wi-Fi y Bluetooth. Desde este lado tenemos lo que es la ESP32-S3 W RUM, el cual en el solo módulo, en este módulo, utiliza lo que es la comunicación Wi-Fi, la comunicación Bluetooth, y también tiene el microcontrolador, o sea, está todo integrado en ese solo chip. Así que punto para la ESP32-S3 W RUM. Seguimos con la arquitectura del sistema. De este lado tenemos que el Arduino R4 utiliza un ARM Cortex M4 de 32-bit, bastante bueno. Y del lado de la ESP32-S3 tenemos un Dual Core en sílica extensa LX7, el cual por mucho se lleva a un ARM4 en potencia y todo lo demás. Así que punto para la ESP32-S3 W RUM, acá les dejo lo que es una documentación sobre los diferentes tipos de microcontroladores, las diferentes arquitecturas, y les dejaré el link para que lo vean. Pero en resumen tenemos acá lo que son los ARM Cortex M3, M4, y luego en potencia le sigue la utensílica extensa, que son los que utilizan los ESP32-S3 y la ESP32-Normal. Luego sigue ya lo ARM7, que son más potentes, pero ya esos son otra comparativa. Y ahora seguimos con el clock de la CPU. De este lado tenemos el Arduino R4, que tiene un microcontrolador que corre a 48 MHz como máximo. Tiene 1.25 DMIPS MHz. Ese dato lo saqué de acá, ya que esta página de Silicon Lab, ya que en el datasheet no dice a cuánto corre. Ya con eso se calcula que corre multiplicando los DMIPS MHz por los 48 MHz, tenemos que corre o tiene un rendimiento de 60 DMIPS. Recuerde que esto es Dreamstone millones de instrucciones por segundo. Y del otro lado tenemos lo que es el ESP32-S3 W RUM. Este corre a 240 MHz como máximo, tiene 2 cores, así que corre a un máximo de 2.5 DMIPS MHz y en rendimiento tiene 600 DMIPS como máximo. Así que prácticamente 10 veces más que el Arduino R4. Punto para el ESP32-S3 en el anterior punto. Y seguimos acá con la memoria. Vamos a empezar con el Arduino. El Arduino tiene 256 KB de memoria flash. Esto es bastante bueno. En un micro. Tiene 32 KB de SRAM. Y tiene 8 KB de data flash. Eso se utiliza como para la EPROM. Y del otro lado tenemos lo que es el ESP32-S3. ¿Qué tenemos? Esta versión ya viene con más power. Viene con 8 MB de ESP y flash. Tiene 2 MB de PS RAM. Tiene interno 512 KB de SRAM. Interno también tiene 384 KB de ROM. Y también tiene 16 KB de SRAM RTC. Así que a nivel de memoria el punto es para la S3. Vamos a ver los GPIO. ¿Cuántos GPIO tiene cada módulo disponible? No la MCU sino el módulo como tal. Así que vamos a empezar con el Arduino R4. Tiene un total de 18 GPIO disponibles en su board. Obviamente el micro tiene bastante GPIO. Pero en salida el board solamente tiene 18 GPIO disponibles. Mientras que la S3 tiene 34 GPIO disponibles en su board. Podemos ver también que tiene más GPIO interno. Pero lo que salen en el board son solamente 34. En esta ocasión el punto se lo lleva la S3. Vamos a seguir con las entradas y salidas digitales. O sea, con el Arduino. Tiene un total de 6 ADC de 14 bits. También tiene incluido en estos 6 bits. Tiene un OPAN bastante interesante. Y también tiene DAC. Tiene un DAC de 12 bits. Y del otro lado tenemos lo que es la S3. Tiene 20 ADC. Bastante si lo comparamos con los 6 del Arduino. Y no tiene DAC en esta versión. Así que podemos quedar más o menos en parte. Uno tiene mucho ADC. Otro tiene poco. Por este tiene DAC. Así que se puede quedar en parte. Punto y punto. Y seguimos ahora con los PWM. El Arduino R4 tiene 6 PWM disponible en su board. El micro obviamente tiene más PWM. Pero disponible que dan salida al board. Tenemos solamente 6. Y de este lado tenemos la S3. La S3 tiene 8 canales de PWM. De los cuales todos los GPIO pueden ser mapeados como PWM. Por el total tenemos 8 canales. Y también tenemos 2 motor control PWM. Así que en este caso también el punto se lo lleva la ESP32-S3. Seguimos con los sensores que trae integrados en el board o en el micro. Y solamente tenemos sensor de temperatura en ambos. En esta versión de ESP32 le quitaron el sensor de efecto Hall. Así que se queda punto y punto. Y vamos a ver la parte de debugging. Estuve revisando como es un ARM. Tiene obviamente serial debugging. Pero no le vi que tenga salida a ninguno de estos pines o ninguno de estos GPIO. La parte del debugging en este board. Así que no le vi debugging. No se lo puse. Solamente tiene debugging por logprint. O sea imprimiendo en consola. Y de este lado tenemos lo que es el ESP32-S3. Tiene JTA interface. En el cual no podemos conectar. Hacer todo el debugging completamente. Y también le agregamos el printing over guard. Que es el logprinting. O sea imprimido en consola. Así que el punto se lo lleva la ESP32-S3. En este caso. Vamos a ver los timers. Los timers. Acá tenemos muy variados. Las opciones. Con el Arduino R4 tenemos lo que son dos timers de 32 bits. Y seis de 16 bits. Así que tiene bastante timers. Este microcontrolador bastante bueno. También tiene lo que son dos timers de asíncrono. De uso general. Y tiene también un watchdog timer. Este prácticamente lo tiene en todos los micros. Y de este lado tenemos lo que es el ESP32-S3. Tiene lo que son cuatro timers de 54 bits. Bastante grande el conteo. 54 bits. También tiene uno de 52 bits. Y también tiene tres watchdogs. Así que uno tiene mucho de pocos bits. Y otro tiene poco de muchos bits. Así que más o menos equilibra punto y punto. Y vamos a ver los sensores touch. Acá este Arduino o este micro. Tiene sensores touch. Pero estuve mapeando pin por pin de lo que tiene disponible acá. Y solamente tiene dos entradas touch. El micro como tal tiene varias. Realmente. Tiene muchas. Pero acá en este Arduino. Arduino en la salida en las entradas. También tiene la A1 y la A2 como sensores touch. Así que tiene dos. Y de este lado tenemos lo que es la S3. Que tiene en el board. Tiene 14 sensores touch. De entrada. Así que este punto se lo lleva la S3. Vamos a ver en comunicación. En el board. No en la MSU sino en el board. Tenemos que la. Tenemos en el Arduino. Tiene un Word. Un SPI. Un I2C. No tiene I2S. Tiene Wi-Fi. Tiene Bluetooth. Gracias al SP32 mini. Tenemos. No tenemos Ethernet. Tenemos USB Full Speed. Bastante bueno este micro realmente. Can Interface. También tenemos. Y ese Dio Interface. No tiene. Va de completo realmente. Con la combinación de ambos micros. En el mismo board. Y de este lado tenemos la SP32 S3W Room. La cual tiene. Dos Watt. En el board disponible. Tiene dos SPI. Tiene dos I2C. Tiene dos I2S. Eso es para audio. Tiene Wi-Fi. Tiene Bluetooth. No tiene Ethernet. Tiene un USB Full Speed. También tiene un USB JTA Controller. Tiene Can Interface. Que acá se llama. Two I. Y tenemos ese Dio Interface. Así que. Prácticamente. Van similares en la comunicación. Solamente que el S3. Tiene varios disponibles. Más que el Arduino. Así que el punto se lo lleva a la S3. Y vamos a ver. El LED en el board. Acá. De lleno. El punto se lo lleva al Arduino. Podemos ver que tenemos una matriz de LED. 12 por 8 LED. Lo cual le controla 96 LED. En esta matriz. Bastante completo. Bastante útil. Como pueden ver acá. Se pueden hacer diferentes tipos de imágenes. Letras. Poner números. Caracteres. Todo lo que se le ocurra. Así que el punto de lleno. Se lo lleva al Arduino. En esta sección. Y la S3. Tiene un RGB LED. El cual podemos cambiar de colores. Con un solo GPIO. Es un LED direccionable. Pero el punto se lo lleva al Arduino. Bastante completo. Esta matriz. Y útil que es. Y vamos a ver ya. El último punto. Que es. El precio. Que precio tiene el Arduino. Arduino R4. Este está todavía en preventa. Según la página. Se puede hacer la preventa. A partir de 27.5 dólares. Si lo comparamos con Arduino anteriores. Es bastante barato. Ya que el Arduino Uno. Me parece que el Arduino Uno. La primera versión. Cuesta lo mismo. 27 dólares. Y este salió con 27 dólares. Y tiene prácticamente de todo. Y de otro lado. Tenemos la ESP32 S3W Room. En este caso. Tiene 8 de RAM. Y 8 de Flash. Bastante completo. Como pueden ver acá. Y solamente salen 15 dólares. Así que ustedes validan. Uno u otro. Lo que le ofrece uno. Lo que le ofrece otro. Y toman su decisión. O si no. Lo compraron los dos. Eso ha sido todo por este video. Y nos vemos en una próxima ocasión.